bueno amados hermanos muy buenas tardes en este momento pues acá nos encontramos acá en la iglesia evangélica cristiana de dios viviente bueno acá pues en distrito quinoa larampampa donde ya se encuentra este templo ya un año gracias a dios hemos construido pues con materia noble y ahora nos falta pues el techo dios mediante este año ya estaremos programando para continuar el trabajo de esta obra del señor y esperamos pues a todos nuestros hermanos quienes nos podrían apoyar tal vez para esta obra segunda planta digamos para ser segundo piso como está proyectado para cuarto piso entonces amados hermanos le esperamos su plena comprensión de cada uno de ustedes de cualquier organización que realmente si uno sentimos la obra de dios yo creo que es bueno apoyar como dice la palabra del señor a ayudar unos a otros porque si al apoyar a la obra de ellos no estás apoyando al hombre sino a la obra de dios entonces la casa de oración es para cualquier persona que desean venir enfermos los que tienen problemas o sean hombres profesionales quien sea entonces la puerta es abierta amados hermanos acá estamos ya viendo pues lo que hemos construido en la casa de oración del señor que dios le bendiga